Música ¿Qué te pareció este primer año de Macri? Fue un año duro porque venimos, no vamos a hablar de herencia, pero de algo muy pesado No hablemos de los 12 años, sino de la época que asumieron los peronistas Venimos mal en la Argentina Malo ¿Malo por qué? Porque subieron todas las cosas El primer año de Macri para mí fue bueno, está siendo bueno por ahora Nada más que hay que dejarlo gobernar Los pueblos construyen las personas, no los gobiernos Los gobiernos fijan política Si bien hay una condición social decadente culturalmente Gobierno que venga, eso va a persistir Hay que tener paciencia, en 12 años del otro gobierno no, no tener paciencia Por lo menos en un año no puede hacer todo lo que no hizo en 12 años La otra presidencia Creo que agarró un país muy devastado y a lo cual Macri no Las promesas que nos dijo en la campaña todavía no se llegó a concretarla Pero no creo que la persona no haya querido hacerla Si no, realmente no se pudo hacer Le falta un montón de cosas para hacer, para realizar Aparte, no da la cara No da la cara y se esconde Y cuando sale a decir las cosas es cuando ya están todas hechas Que ya la habían hecho los demás No él No soy macrista, no soy peronista Simplemente soy un trabajador más Que me está costando un poco más Pero tengo mucha esperanza, no solo por mí Sino por mi hijo, por mi familia y por el futuro que son ellos Ya lo dijo una vez Pepe Mujica Que cuando los peronistas están en el poder No quieren que nadie me moleste Pero cuando ellos están en el poder no quieren que nadie me moleste Lo que me gusta de este gobierno es tratar de generar el espíritu emprendedor Yo fui educado en una educación donde me enseñaron a buscar empleo Y no me enseñaron a crear empresas Como salió en la campaña, ahora tienen que salir y dar la cara Y no sale Hay que dejarlo gobernar a Mauricio por lo menos el año de los cuatro años de mandato Económicamente hoy yo no estoy bien O sea, no tengo capacidad de ahorro No se gana Si uno trabaja en el estado no se gana bien Si quiero hacer empresa Es muy difícil hacer empresa Con todo lo que conlleva Si quiero conseguir gente para que trabaje en mi casa me cuesta Esto es una situación caótica Te vuelvo a repetir Depende también de la política del gobierno Pero también depende del sistema cultural en el que vivimos La verdad que para mí fue complicado Yo trabajo desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche Y a pesar de que haya estudiado, de que me haya recibido De que trabaje en una escuela, de que haga trabajo social Y que trabaje bien No comparto, por ejemplo, el impuesto a las ganancias Yo para mí lo que Maki ha cambiado fue todo lo que hizo con los hold down Y yo creo que unió más al país O sea, unió más al argentino A lo cual estábamos muy desunidos Recién después de un año Hicieron lo de ganancias Después de un año de gobierno Que supuestamente él apenas asumía iba a hacer eso Y así todo El dólar se fue arriba La gente, el trabajo no hay Ahora ya hay más comunicación Ya antes no había comunicación Antes se tenía que... Decían... Eso era y esa es la verdad Y no había oportunidad de debatir Ahora se debate Y no hay muchas... Una buena, ¿no? Pero sí me gustaría que afiancen más en la educación La que más resalta es el tema de las retenciones al campo El quita de las retenciones al campo Lo que hizo es la recuperación histórica de los jubilados Perfecto Eso es lo que me dijo ¿Te viste beneficiada? Sí No comparto una de las cosas que es el procrear En el cual fui beneficiada y no puedo conseguir la casa Porque no se tomó en cuenta la gente con discapacidad Donde se puede comprar una casa que esté adaptada hoy por hoy Entonces, la verdad que hay muchas cosas que si bien se ven el cambio Hay muchas cosas que no se tienen en cuenta Por ejemplo, la gente con discapacidad El tema del CEPO es muy buena en la medida que tomó Creo que es algo eso que lo hizo Creo que al argentino lo hizo ver de otra manera Aunque no digamos que cambió mucho Pero sí lo da un respiro para seguir adelante Yo como soy jubilada, contenta Contenta porque la reparación histórica y todo eso Y que sigue la movilidad Yo contenta Subió el dólar, la inflación Es más difícil llegar a fin de mes Y... No sé Está todo más caro Desde que soy niño Escucho el mismo discurso Que cuando venga el gobierno Que las cosas no así Que el dólar, que el político Eso para mí es una cuestión cultural Depende de cambiar la cultura Y el proceder de las personas Y que puedan llegar al poder Lo demás es una cuestión De ciclos Echaron a muchísima gente La industria va para abajo La automotriz La industria del calzado Desgraciadamente todo Está para abajo Creería que No es un buen balance Del año del presidente Macri Macri se puso Como calificación Se puso un 8 ¿Qué calificación le pondría? No, no me gusta No, no Calificar no Es muy relativo Un 7 O sea, ni muy malo Ni muy bueno Pero creo que podría mejorar Todo cambio Tiene su traspié, ¿no? Y entonces es importante También confiar un poco Que podamos avanzar este año Un 4 Un 5 para mí está bien Y puede que lleguemos a un 7 Yo creo que vamos a andar mucho mejor Un 2 ¿Y por qué? Porque No hizo nada Absolutamente nada Y yo le daría un 9 ¿Por qué? Porque está haciendo cosas buenas Por lo menos para mí Está haciendo cosas buenas Y sí, un 7 Un 8 Está bien Yo también le pondría un 8 Yo no sé si lo calificaría Si querés le pongo un 7 O un 6 Un 3 Yo le daría un 6 Y un poco más abajo también Porque no creo que las cosas La hizo bien No terminó de hacer Macri las cosas bien Ni un 6 le daría ¿Ni un 6? No ¿Qué pondrías entonces? Un 4 Apenas aprobado No 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 ¡Gracias!